Hola chicos y chicas del club, vengo a darles una explicación adicional de lo que hablábamos de máquina bordadora. Ahora en este caso estoy trabajando con una Kenmore, que es la Kenmore 19001, que es la misma Yanoma 5700. Ellas usan los mismos aros, pero cuando quiero hacer ejemplo, esta que es floral 121, tiene tres dígitos acá, me he dado cuenta, no sé si en todas, porque no he ensayado todas las memory cards, pero me he dado cuenta que estas de números de tres dígitos deben hacerse con el aro grande. Recuerden que cada cloceter, pues vienen como de acuerdo a las máquinas. Yo conseguí este para esta Kenmore, que como les mostraba en el video anterior, pues es este. Este trae doble, todavía no descubro para qué es el de arriba. Estoy utilizando aquí en la parte de abajo mi bordador, el E. El E, que es mucho más grande que el número 2. El número 2 es, ahora que lo hice, es pequeñito. Me gusta el número 2 porque no tengo que utilizar mucho entretela. Aquí está el otro. Este, como ven, miren la diferencia. Bueno, este se coloca también ahí para uno poder alinear la tela. Pero, si ustedes miran, el 121 no sirve con el aro pequeño, por favor tengan en cuenta eso. ¿Por qué? Aquí tengo un ejemplo. Entonces, este es el 121. Me quedó como medio mal. Pero, es más que todo para mostrarles que de acuerdo al tamaño del aro, que es esta área, esta área, me va a quedar por fuera. Me queda por fuera. Así que, si quieren trabajar el 121, deben hacerlo con el bordado, el aro, el E. El E, ese es más grande. Bueno. Vamos a ver, con estas mariposas tampoco puedo el pequeño, porque miren. Quedan por fuera. Entonces, lo que vamos a hacer es, con este aro, el más grande, ese L, lo colocamos nuevamente en el clocheter. Colocamos nuestra tela donde queremos hacer nuestro bordado. Esta tela, aquí estoy viendo que, necesitaría, este ya me quedo de ensayo, o sea, que voy a hacerlo así nomás. Aquí, donde va la, la entretela. Vamos a ver, si se puede. Porque quiero colocar las mariposas muy cerca. Pero, estas mariposas, aquí esta flecha me indica que va hacia arriba. Pero yo quiero las maripositas volando aquí así. Entonces, la flecha, yo cojo la tela y la corro, para que la flecha quede hacia arriba. Bueno, así, la vamos a dejar así. No alcanza, como no alcanza, vamos, vamos a tener que utilizar más de la entretela. Bueno, entonces, vamos a quitar esta entretela que fue de la anterior. Esto, acuérdense que es mejor coserlo. Por cuestiones del video, lo estoy haciendo así, pero la idea es que colocamos bien la entretela en toda el área, ¿no? La voy a dejar así. Unos pines para saber dónde es que la tengo. A ver, si así me queda. Si no, pues cosemos. Ahí está. Para poder llar. Entonces dijimos, quiero colocar estas mariposas. Estas mariposas son esta otra memóricar, mariposas. Y, sí, porque el tamaño es del 25%, por eso no caben en el aro pequeño. Entonces, debemos hacerlo en el otro aro. De acuerdo a la orientación que ustedes le quieran dar, entonces, siempre la flecha va hacia allá. Hacia allá. Esto, lo quiero dejar ahí. Para que queden ahí. Entonces. Puedo quitar el tipi. Voy a colocar el aro. Ellas van a quedar de esa forma. Recuerden que estamos haciendo un ensayo. Yo no lo he hecho antes, así que esto debe ir, como les dije, cosido. Pero, pues yo les voy a colocar aquí unos alfileres. Si el alfiler no les va a coger el... Esto debe quedar bien liso. Y si el alfiler... Que no les vaya a coger el diseño. No vayan a hacer esto. Esto lo hago solo para nuestra demostración. Pero cuando yo voy a hacer algo sobre un bordado que vaya a hacer con su alrededor, con puntada muy larga. Cosa que sea floja y la pueda quitar después. Esto como que debe quedar templadito. A colocar otro por acá. Y después nos fijamos que no vaya a coger la aguja también. Como les digo, vuelvo y repito, es solo un ensayo. La idea, esto va a quedar supuestamente así. La coloquenla de arriba, esto sí. Ok. Ahí está. Ahí. Quedaría así. Bueno, que esta línea del clocheter tiene que alinearse con la línea del dibujo que ustedes tengan. Si no tienen esto, tienen que hacer una copia como hice yo. Ejemplo. El pajarito como no tenía estos... Estas copias. Entonces, pues, hice el pajarito, lo escaneé, lo imprimí. Y ahora tengo uno para hacer el pajarito ahí. El pajarito. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, este queda así. Esto en realidad aquí ya no hay que marcarlo porque supuestamente ya lo miramos con esto. Y sabemos que queda así. Los alfileres pueden quedar ahí de acuerdo a cómo va el dibujo, pues no va a pegar en ninguno. No lo vayan a hacer con alfileres, por favor. Ustedes deben colocar todo con la entretela para poder hacer un buen bordado y pasarlo con máquina. Pero para efectos de este video lo voy a hacer es así. Bueno. ¿Listos? Vamos a ver qué nos sale. Este es el memory card. Vámonos a ver qué nos sale en la máquina. Vamos a mirar otra vez el enhebrado. Bueno. Entonces. Está prendida. Y la tenía en el otro... Con la otra memoria. Así que voy... Retrocedo con esta de la izquierda de abajo. Retrocedo. Hasta que el carrito llegue aquí. Ya. Está ahí normal. Ahí sí. La apago. Voy a quitar la memoria. Esta es la 121 que les digo. Sí. 121. Que es esta. Que necesita un aro. Que es el E. No lo vayan a hacer con el pequeño porque pues no da el espacio. Ahora vamos a mirar si podemos hacer estas maripositas. Entonces. Entonces. La coloco al lado. Con la máquina así apagada. La presiono bien hasta que el botoncito sale. Hay que decir que ya está bien colocada. La prendo la máquina. Me voy a donde está el dibujito de la memoria con el aro. Dice que chequeé. Esto debe estar en 2. Los dientes abajo. Y ahora. Ahí aparecen los mismos. Ahí dicen un extremo cuál es. Que es el 2. Entonces. Voy al número 2. Déjame ver acá el número 2. También se puede mirar ahí. Es que estemos en lo correcto. Para esto es la cartica que está ahí. Sí. Número 2. Dicen que empezamos con el color. color. Como un naranja. Ahí van mostrando los colores. Bueno. La voy a colocar en otro color. No la voy a colocar en naranja. Ahora. Estoy haciendo mis experimentos. Aquí cuando ustedes sueltan el hilo. ¿El hilo ya dónde va? Es que lo corten acá. Y lo sacan por abajo. Según los expertos. Según los expertos. Es para que no se nos estropee la tensión de la máquina. Bueno. Esas maripositas. Sabiendo que yo estoy haciendo este bordado. Que más que todos los colores son el rosado. El negro y el verde. Puedo hacer unas maripositas. Les voy a poner. Desde este color amarillo. Les voy a colocar estos rosados. Bueno. Bueno. Coloquemos en el amarillo. Como dice ahí. Dice que primero va como un naranja. Entonces. Vamos a colocar este naranja. Vamos a colocar este naranja. Ya sabes que. Ya sabes que. No. Le voy a colocar rosado. Lo siento. Pero. Estoy tratando de hacer. Un ensayo con la mía. Así que. Cada uno verá. Cuás color le quiere colocar. Le voy a poner el rosado. Como les he explicado. En los videos anteriores. Porque utilizo. Es mi mano. Y no. Utilizo. El de la máquina. Es por lo de los hilos. Que no quiero que se me vayan a. A dañar. Pero si ustedes quieren. No es en el de la máquina. Recuerden. Ese hilo del bovín. Manténganlo por ahí. Donde lo puedan ver. Mientras ustedes instalan. Aquí está. Ay Dios. Vamos a ver cómo sale. Vamos. Tomen el hilo. En su mano. Bajan la palanca. Y empezamos. Aquí. No coloque el dos. Mira. El dos. Ok. Bajan. Cortan. Cortan. Cortan el hilo que tienen en la mano. No el hilo que va en la aguja. Sino el de la mano. Por favor. Cortan, ¿qué le falta? No. 60 cm'en. ¿Completo? Entonces cortan el hilo de arriba El hilo del bobin Ahora deben cortar estos hilos Estos hilitos se cortan Y ahí vemos como queda el bordado ¡Qué bonitas mariposas! Bueno chicos, espero que les haya gustado Recuerden utilizar el aro adecuado De acuerdo a estas memory cards Porque todas Hasta donde vio Todas las usa Esta Kenmore bordadora Y las Yanoma Es para todas Bueno, espero que les haya servido este video Gracias por ver estos videos Dios les bendiga Les de muchas habilidades Para hacer estos bordados Dios les bendiga Y por favor continuemos Orando por el mundo Bye Bye ¡Gracias por ver!